María José Campanario, 38 años, ha tenido que ser ingresada de urgencia. La mujer de Jesulín de Ubrique, 43, ha acudido esta madrugada al Hospital Jerez de la Frontera donde ha entrado casi sin poder moverse como ha informado Sálvame. Ha llegado a las horas seis y media horas de la mañana y apenas podía andar. No podía ni hablar ni expresarse, ha asegurado Kiko Hernández, 41, en directo. Según Jesús Manuel, muy amigo de la esposa del torero, el ingreso de María José se debe a una fuerte crisis de ansiedad debido al encontronazo que tuvo el diestro con unos reporteros a las puertas de su casa. El matador de toros arremetía contra dos periodistas de socialité al considerar que estaban dentro de su propiedad. Hemos vivido una agresión. Nos ha arrancado la cámara, la ha destrozado y se la ha quedado, explicaba uno de los reporteros antes de interponer una denuncia contra Jesulín. Este desagradable incidente, unido al estado de salud de María José que padece una fibromialgia, es lo que ha provocado que la odontóloga haya perdido los nervios y se haya visto obligada a pedir ayuda en un centro médico. Es su séptimo ingreso en dos años. María José Campanario vivió uno de los peores veranos de su vida cuando el pasado mes de julio tuvo que ser ingresada en la clínica El Seranil, ubicada en Benajarafe. Sufre fibromialgia desde hace una década, que le produce fuerte dolores y pasa largos periodos en cama. Estuvo casi un mes interna y solo salió del centro en ese tiempo en dos ocasiones. Una de ellas para celebrar los 15 años de matrimonio con Jesulín. El matrimonio tenía pensado hacer una reboda con motivo de su aniversario, que tuvo que ser anulada por los problemas de María José Teros antes de interponer una denuncia contra Jesulín. Este desagradable incidente, unido al estado de salud de María José que padece una fibromialgia, es lo que ha provocado que la odontóloga haya perdido los nervios y se haya visto obligada a pedir ayuda en un centro médico. Es su séptimo ingreso en dos años. El matador de toros arremetía contra dos periodistas de socialité al considerar que estaban dentro de su propiedad. Hemos vivido una agresión. Nos ha arrancado la cámara, la ha destrozado y se la ha quedado, explicaba uno de los reportos. María José Campanario vivió uno de los peores veranos de su vida cuando el pasado mes de julio tuvo que ser ingresada en la clínica El Seranil, ubicada en Benajarafe. Sufre fibromialgia desde hace una década, que le produce fuerte dolores y pasa largos periodos en cama. Media horas de la mañana y apenas podía andar. No podían ni hablar ni expresarse, ha asegurado Kiko Hernández, 41, en directo. Según Jesús Manuel, muy amigo de la esposa del torero, el ingreso de María José se debe a una fuerte crisis de ansiedad debido al encontronazo. María José Campanario, 38 años, ha tenido que ser ingresada de urgencia. La mujer de Jesulín de Ubrique, 43, ha acudido esta madrugada al Hospital Jerez de la Frontera donde ha entrado casi sin poder moverse como ha informado Sálvame. Ha llegado a las horas seis y media.